En estos 30 años, celebramos miles de iniciativas de compromiso con la sociedad en todo el país. Integramos salud, arte y cultura, innovación y sustentabilidad para sumar bienestar al desarrollo de cada persona. Celebramos las oportunidades de formación y empleo. Los proyectos educativos de triple impacto que desplegamos en las escuelas secundarias. Celebramos la imaginación a través del arte, el juego y el aprendizaje. Celebramos hacer accesibles el conocimiento, la reflexión y la diversión con propuestas para todas las edades. Celebramos tu participación y tu energía en cada actividad, en cada rincón del país. En estos 30 años, celebramos la cercanía y la calidez de los líderes y referentes que nos acompañan. Los espacios de diálogo que organizamos. El equipo que hace realidad nuestra misión para multiplicar experiencias. Estar y compartir para transformar el presente y proyectar el futuro. Celebramos con las empresas que nos permiten crear valor y mantener nuestro compromiso. ¡Siempre creciendo junto a vos! Gracias por ver el video.